Otro trago señor cantinero, que quiero quitarme este dolor Otro trago señor cantinero, me dejo la mujer que mas quiero Y quiero quitarme este dolor, mi remedio lo tiene el alcohol Me mató su maldita traición Otro trago y después la botella, es el ultimo brindis por ella Y aunque la quiero colto del alma, no puedo perdonar a esa ingrata Muerta estas para mi desgraciada Otro trago y le sigue un suspiro, vivir sin ti se ha vuelto un martirio Debo olvidar todas las caricias, todas las noches que te hice mía También cuando en mis brazos dormía No comprendo, no entra en mi cabeza, todos decían que eras muy coqueta No me importo y te di mi confianza, te entregué para ti en cuerpo y alma Todo pa' que de mi te burlaras Tus engaños tendrán consecuencias, se que la vida da muchas vueltas Te sugiero no andar muy arriba, porque te va a doler la caída Me gustará mirarte ese día Otro trago señor cantinero, se que podré olvidar este infierno Cuando se pierde también se gana En esta vida todo se paga Por mi puedes irte a la fregada Y suena el rey en todas La chacarosa de querer tiempo Y no se me confunda Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío Mariquita se llamaba Mariquita se llamaba la que vive junto al río Hasta donde se encuentre ¡Mi viejo con la chacarosa, vida! Si porque me la llevé, su mamá se me enojó Ahora que me llevé, su mamá se me enojó Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Tu mamá mandará en ti, pero en mi boquita yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Tu mamá mandará en ti, pero en tu boquita yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Tu mamá mandará en ti, pero en tu boquita yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Tu mamá mandará en ti, pero en tu boquita yo Mariquita dame un beso Una noche no Yo las quiero todas Una noche no Yo las quiero todas Porque en una noche no pueden cegarte Lo que siento yo Una noche no Que la temor es siempre Porque si te alejas en mi pecho dejas un total vacío Estoy inconforte Por quererte tanto Siempre que te alejas Siempre que te alejas Me dejas llorando Una noche no Porque al despertarme Quisiera encontrarte Dentro de mis brazos Sintiéndote mía Y yo quiero todas Todas las noches contigo Chaparrita Fierro con la chacalosa Estoy inconforte Por quererte tanto Siempre que te alejas Me dejas llorando Una noche no Porque al despertarme Quisiera encontrarte Dentro de mis brazos Sintiéndote mía Quisiera encontrarte Dentro de mis brazos Sintiéndote mía Tómate esta botella Con enemigo Y en el último trago No se vamos Tómate esta botella Con enemigo Y en el último trago No se vamos Quiero ver a qué sabe Tu olvido Sin poner en tus ojos Mis manos Esta noche no voy A rogarte Esta noche te vas De adeveras Qué difícil Tener que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar con extraños Y a llorar Por los mismos Y a llorar Y a llorar Tómate esta botella Con enemigo Y en el último trago Me besas Esperamos Que no haya testigos Por si acaso Te diera vergüenza Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches Ni me hables De frente Simplemente En la mano Nos quedamos Y después Que murmure De la gente Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Nos llevamos Y en el último trago Por las noches Soy tu amante Y de días Somos extraños El amor Lo vas ocultando Ella quiere Y yo respondo Ella me ama Y corresponde A mi calma Y condiciones Ando borracho Un poco loco Con un bucanita Del 18 Quiero cumplir Mis arrojos No te me vas a escapar Beso tu cuerpo Y se lo miedo Soy tu barra Yo te protejo Carita linda Eres mío Una vez Más Y nos vamos Hasta el Meritipto Chicago Primo Chavo Hernández Perro con la chacarrota Un cuerpo de espampanante Me enloquece Si se enoja Con una carita de ángel Yo de bota y de sombrero Alterado y parrandero Dicen que soy mujeriego Ando borracho Ando borracho Un poco loco Con un bucanita Del 18 Quiero cumplir Mis arrojos No te me vas a escapar Beso tu cuerpo Y se lo miedo Soy tu barra Yo te protejo Carita linda Eres mía Una vez más Ando borracho Y un poco loco Con un bucanita Del 18 Quiero cumplir Mis arrojos No te me vas a escapar Beso tu cuerpo Y se lo miedo Yo soy tu guardia Yo te protejo Carita linda Eres mía Una vez más Carita linda Eres mía Una vez más Vestido a la moda Y muy elegante Siempre habla el muchacho Será americano Tal vez mexicano Pero tiene pinta Al estilo italiano Y es que la chacalosa Te quiere sacar Dejas parientes ¡Chacalos! Vestido a la moda Y muy elegante Se enfrenta el muchacho Con ropa de marca Le gusta vestir Tiene muy buen porte Se hace distinguir Será americano Tal vez mexicano Pero tiene pinta Al estilo italiano Lo miran tranquilo También preocupado A veces sonriente Así es Abelardo Soy de Sinaloa Sincrona plebada Yo soy Salazar Con clave que cuenta En la organización Me gusta el trabajo Y la dedicación Me gusta la fiesta No voy a negarlo Seguido en eso Con grupos tomando Mujeres canciones Para disfrutar Con toda mi gente Puro Juliacán También California En Las Vegas Nevada Me ha tocado andar Al fin de la misma Si voy a pasear O hablar de negocios Para trabajar También por el monte Si es necesario Allá por la sierra Yo me he derribado Siempre acompañado Yo nunca ando solo También me acompaña Mi carnal El ronco Y andamos al cien Y pasadito Mi compa Juli Mi ropa Saca De caspar La gente de arriba Me brinda su apoyo También son amigos A mi con perdón Los quiero saludar Por darme confianza También su amistad Con todos los leves Estoy a la orden También con la mafia Y con muchos más Yo no soy violento Ni busco problemas Pero me respetan Y se respetan Vestido a la moda Y muy elegante Siempre está el muchacho Con ropa de marca Le gusta vestir Tiene muy buen porte Se hace distinguir Será americano Tal vez mexicano Pero tiene pinta Al estilo italiano Lo miran tranquilo También preocupado A veces sonriente Así es Abelardo No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta Y se respeta Al que gana Allá en el león Guanajuato La vida no vale nada Y este es la chacalusa De Jerez a Catecas Y arriba Guanajuato Cabrones El tristo de tus montañas Del cerro Del builete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El tristo de tus montañas Del cerro Del builete Caminos de Guanajuato Que pasas por tantos pueblos No pases por Salamanca Que ahí me llena el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero Caminos de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí no más tras lomita Se ve Dolores y Baigo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo arrodado Cada que te veo algo pasa dentro de ti De mi Me estremece si me atengo un poco nervioso Es que tienes una magia tan especial Que mi mundo todo gira y me vuelvo loco Como quisiera estar muy cerquita de ti Robarme de tus lindos labios un beso Y después también robarme tu corazón Como me gustaría ser tu dueño Por poderte amar Yo sería capaz De bajar las estrellas a ti Porque te quiero Niña bonita Porque te adoro Por ser tan linda Tú eres mi vida Mi adoración Porque te quiero Niña bonita Niña bonita Porque te adoro Más cada día Te doy mi vida Mi corazón Y no por ti La Chacalosa Porque te quiero Porque te quiero Niña bonita Porque te adoro Por ser tan linda Niña bonita Tú eres mi vida Mi adoración Porque te quiero Niña bonita Porque te adoro Más cada día Más cada día Te doy mi vida Mi corazón Mi corazón Niña bonita Más cada día Te doy mi vida Te doy mi vida Mi corazón Mi corazón Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Y esto va para todas las niñas bonitas de la Chacalosa de Jerez Dime tan solo una palabra, que me devuelva la vida Y se me quede en el alma Porque sin ti no tengo nada Envuélveme con tus besos, me guiame en tu guarida Y cuando yo te veo, sé lo que siento Y cuando yo te tengo, me quedo por dentro Y más y más de ti yo te enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi testón Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Sin ti me siento tan perdido, enséñame la salida Ave María, llévame siempre contigo Protégeme con tu cariño, enciéndeme con tu fuego Y a más nada te pido, nada te pido Y cuando yo te veo, sé lo que siento Y cuando yo te tengo, me quedo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi testón Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Ave María, dime si un día serás mía Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Si hasta en mi propia cara Coqueteabas mi vida Que será a mis espaldas si yo preso por ti Unos guardias me han dicho que ya tu andas perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mi Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre, oyendo mi voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos se reen Auroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero si tu maldito querer Y mira como me traes mamacita Que rojo una chacalosa De Jerez a Catecas Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre, oyendo mi voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos se reen Auroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero si tu maldito querer Que... 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 Mujerita, que rechula la fiesta de mi rango Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho Ay, que linda Esa llegó a la sana y pajarera Pa' enseñarle a echar una mangana Y montarle y quitarle la batera Que rechula es la fiesta del vagión Ay, que linda sus hembras y su sol Rinconsido que guarda el amor mío Ay, mi vida tuya es mi corazón Y esta es la chacalosa de Querético Orale, orale Y ahora es cuando Valedores pa' darse un buen quemón Que esta yegua que viene del potrero Solo es buena para el fierro del patrón Las mujeres Han de ser como todas las potancas Que se ingren y se amasan con su dueño Y no permiten llevar jinete en la casa Que rechula es la fiesta del vagión Ay, que linda sus hembras y su sol Rinconsido que guarda el amor mío Ay, mi vida tuya es mi corazón Hace días que te ando correteando Me estoy locamente apasionado No sé bien como tampoco cuando Pero de un calón me has flechado Con esa sonrisita coqueta Ay, mi corazón madriado La verdad que yo no sé de amores Pero contigo no sé qué pasa Por eso vengo aquí a reclamarte Quiero que dejes las cosas claras Y me respondas unas preguntas A ver si entiendo qué pasa Porque siento que te necesito Porque se oigo tu voz suspiro Porque te miro y siento bonito Porque resulta que hasta te extraño De cuando acá me pegó el amor ¿Y por qué te hice yo esta canción? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver dime por qué Y esta es la chacalosa ya Del Benito Jerez, Zacatecas Ahí para que le vaya tanqueando pariente Ay, ay, ay A ver cómo te las averiguas Por tu culpa ando descarrilado En la escuela no pongo atención Y en el trabajo No sé qué rollo Con mis amigos despistados hoy Ya dime qué me ha pasado Porque siento que te necesito Porque siento que te necesito Porque se oigo tu voz suspiro Porque te miro y siento bonito Porque resulta que hasta te extraño De cuando acá me pegó el amor Y por qué Y por qué te hice yo esta canción ¿Por qué? ¿Por qué? A ver dime por qué Son señales Que indican que el amor ya no está Que alguien de los dos falló Que el intento fracasó Que una luz ya se apagó Son señales Que solo un tonto no entendería Que es difícil de aceptar Que aunque estés ya no es igual Para qué decir adiós Si hace tiempo que no estás Ya no me abrazas igual No hay este brillo especial Hay indiferencia total Ya no sonríes jamás Te marco y no contestas ya Olvidas mi nombre al hablar Que más necesito para entender Que ya no me quieres Y que sufriré Porque son señales dolorosas Que hacen que entienda la derrota Y que está de más Y que está de más Que yo recuerde El feliz pasado Que no vuelve Porque son señales dolorosas Que solo un tonto no entendería Siento como un balde de agua fría Que me cae Y congelan mis ganas de vivir Tengo la voluntad Y congelan mis ganas de volver a ser feliz Ya no me abrazas igual No hay este brillo especial No hay este brillo especial Hay indiferencia total Ya no sonríes jamás Te marco y no contestas ya Olvidas mi nombre al hablar Que más necesito para entender Que ya no me quieres Y que sufriré Porque son señales dolorosas Que hacen que entienda la derrota Y que está de más Que yo recuerde El feliz pasado Que no vuelve Porque son señales dolorosas Que solo un tonto no entendería Siento como un balde de agua fría Que me cae Y congelan mis ganas de vivir Tengo la voluntad De volver a ser feliz Y bueno Por ahora Por ahora solo me queda extrañarte La Chacalota Como vivo Cuanto gano Cuanto tengo En que trabajo Por que gozo Cuanto gasto Que manejo Que les importa Y si no les gusta Saben que I don't give a fuck I don't give a fuck It's my life I don't care Esto es my plea What it is It's my business If you don't like it You know what I don't give a fuck Mis amigos Son mis amigos Unos son pobres Otros son ricos Unos hombres Otros bonitos Malos Buenos Derechos Hasta pesadillos Si no les gusta Saben que I don't give a fuck Vida recién La que vi Vida recién Es mi camino Adrenalina Es lo mío Un arroz morras Y un buen vino Y si no les gusta Saben que I don't give a fuck It's my life I don't care Esto es pa' mi What it is It's my business If you don't like it You know what I don't give a fuck Vida recién Me vale pura madre Y que Mis amigos Son mis amigos Unos son pobres Otros son ricos Unos hombres Con un poquito Malos Buenos Derechos Hasta pesadillos Si no les gusta Saben que I don't give a fuck It's my life I don't care Esto es pa' mi What it is It's my business If you don't like it You know what For sure I don't give a fuck La Chacallosa La Chacallosa Me vine a dar el gusto De cantarte En tu ventana Y me importa muy poco Si te quedas En la cama Voy a cantar Gritar Desahogarme Hasta la mañana Si sales pa' correrme Pues te canto Con más caras Entre más me bates Más te traeré serenata Así es que lo siento Por los vecinos De tu casa Ahora tienes que aguantarme Todas mis leperadas Soy aguerrido Terco Y de carrera Muy larga Calo la pata Traigo a los chinrines Y hasta el mariachi Cuando no hay lana Los sacanata Alguna huipa O una juecera Y si de plano No encuentro nada Vengo y te grito Como un loco En la ventana Y te traigo serenata Pero con la chacalusa Dejé de esas cafecas Pariente Sé que te vale madre Cuando te quiero sangrona No estoy pa' darte gusto De por fin dejarte sola Seguiré aquí aferrado Insistiendo Seas mi novia No importa cuántas veces Le mandes Tu salgo En la calle que vives Todos me tienen tachado Les dejo tiradero De botes Y hago un relato Seguir en tu casa Me tienen aborrecido Y ponerme las bolas Pa' ver si ya no me arribo Jalo la banda Traigo un norteño A los chirrines Que hasta el mar Y allí van Don bailaná Los sacanata Alguna huipa O una juecera Y si de plano No encuentro nada Vengo y te grito Como un loco En la ventana Vengo y te grito Como un loco En la ventana Soy vaquetón Sinvergüenzón Me gusta ser Como el viento Y venir Con libertad Viviendo Solo en momento En el amor La variedad Creo que es La que le da El gusto Por eso soy Un solterón Para evitarme Disgustos Soy un bribón Y mi vicio Son las mujeres Me la vivo En los placeres Me encanta Ser como soy Soy un bribón Y me gusta Vivir la vida Entre damas Y tequila Se me da La amanecida Y esta es la chacalosa De Jerez Sacatecas Pariente En el amor La variedad Creo que es La que le da El gusto Por eso soy Un solterón Para evitarme Disgustos Soy un bribón Y mi vicio Son las mujeres Me la vivo En los placeres Me encanta Ser como soy Soy un bribón Y me gusta Vivir la vida Entre damas Y tequila Se me da La amanecida La amanecida La amanecida La amanecida La amanecida Cuántas veces te di que llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida, vendiendo tu vida Y yo te dije, piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Y a no ver Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiere a Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se oye el viento Y esta es la chacalosa No quiero odio contigo Ni quiera desearte Ya tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos Me lleva a la muerte Y a no ver Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiere a Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Vendiendo tu vida Quiere a Dios Y yo muy contento